De mis besos, a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada, nada De mis besos, a ti ya no te queda nada A ti te estoy apando a ti con sorrere sin nada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu redor barato A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy apando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para per gli apoti A ti que te con sorrere las con tu orgullo y te dejas tocar por tu redor barato